bienvenidos a un nuevo vídeo acompáñenme a preparar unas ricas pacallas las vamos a hacer envueltas esta pacalla es está así porque está estaba congelada la traje del salvador me las consiguió los chicos que ustedes vieron tal vez en un vídeo de que venden verdura sobre la colonia guadalupe metapan jose me parece que se llama uno no recuerdo bien el nombre del otro chico pero aquí estamos para callas congeladas pero no están cocidas ni mucho menos en vinagradas así que vamos a hacer pacallas y también vamos a hacer whisky envueltos en huevo y vamos a necesitar huevos que tenemos los huevos pimienta cebolla aceite ajo tenemos los ajitos y vamos a usar una diferentes pimientos y aquí tengo ya para la salsa aquí vamos a hacer la salsa vamos a poner todo para hacer la salsa que vamos hacer para acompañar los envueltos ya tenemos todo en la olla voy a repetir los ingredientes que vamos a usar para la salsa tomates chiles chiles puede ponerle de los que tenga jalapeños pimiento rojo verde cebollitas ajos comino y sal así que vamos a llevar esto a hervir esta agua es para las pacallas ya las lave bien vamos a poner a hervir la pacalla también luego que esté la pacalla vamos a colarla para que se seque también vamos a hacer lo mismo con el whisky ya lo pelamos ya lo lavamos ahora lo vamos a poner a hervir que no quede muy blandito porque es para hacer los rellenos también ya haciendo los rellenos de queso la señorita marbeli buena para eso usted verdad claro y vamos a hacer los rellenos de whisky también y en este momento vamos a batir los huevos así que ahí vamos y eso ya es para los whisky les entonces se le pone una tapita abajo una abajo y la otra encima si ahora viene y le pone la otra tapa allí ya queda la tortillita vamos ya prepararnos para ir tirando todo vamos a echarle el aceite estamos usando el aceite de semilla de uva y ya tenemos el huevo aquí así nos están quedando nuestras pacallas a los rellenos de whisky así que ya mismo estamos terminando ahí tenemos la salsita dejamos que hierva un poquito no todas las vamos a sumergir en en la salsa solamente las que nos vamos a comer hoy vamos a sumergir que hiervan un poquitito y están listas para servirlas así que cuéntenme cómo les pareció esta recetita suscríbase a nuestro canal póngale un poquito de hierbabuena para que le dé un sabor riquísimo Dios le bendiga grandemente gracias 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 gracias